Volvemos a hablar del paro de micros de larga distancia. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte multó durante el fin de semana a 130 empresas. Juan, y continúa la reunión. Sigue la reunión para tratar de destrabar el conflicto. Silvia Fernández nos cuenta. Muchísimas gracias. Y ya lleva más de tres horas este encuentro entre la Vice-Ministra de Trabajo, Noemí Rial, el Subsecretario de Transporte, Alejandro Ramos, y representantes del sector empresarial y también gremial de la Unión Trambiarios Automotor. Será la última reunión, esto lo advirtió el Ministro Carlos Tomada, antes de que comenzara, para tratar de destrabar este conflicto, que involucra, como bien decían ustedes, a muchísimas empresas. 130 de ellas ya fueron sancionadas, les aplicaron multas por mantener cerradas las ventanillas de atención al público durante estos cinco días de paro. Involucra también este conflicto a 11.000 trabajadores. La UTA tiene 22.000 afiliados, la mitad son justamente conductores de micros de larga distancia, por lo tanto, este conflicto se avecina, según indican, o terminaría justamente en un conflicto mucho mayor si no se llega a una solución en las próximas horas. Más de 360.000 pasajeros que han resultado damnificados, pero el reclamo salarial no es el único, el del 23% que ha sido resuelto por la cartera laboral, sino también el de conductores. Ustedes saben que las empresas quieren que sea un solo conductor por micro, el que justamente llegue a los distintos trayectos, mientras que el sector gremial sigue intentando que sean dos, como ocurre en la actualidad. Seguimos aquí entonces en el Ministerio de Trabajo a la espera de la finalización de este encuentro y ver qué sucede, finalmente, si hay acuerdo. Completo informe, Silvia Fernández. El trabajo allí en vivo, por supuesto, durante la tarde estaremos informando cómo avanza esta reunión para intentar destrabar este paro y lockout patronal de las empresas de micros.